La cabeza de Marbella Ángeles Muñoz ha firmado la reexcesión de las fincas de la Caridad y Siete Corchones que se incorporan al patrimonio municipal de suelo, tras más de 15 años de trabajo para que Marbella recuperase los bienes esquilmados. Ambas propiedades se incorporan al inventario del Ayuntamiento en virtud de la disposición recogida de los presupuestos generales del Estado de 2018, elaborados por el Gobierno del PP que permite a la Administración local obtener el dinero y los bienes abonados y embargados a los condenados en procedimientos judiciales por corrupción con sentencia firme. ...de la deuda que teníamos aplazada con la Seguridad Social y Hacienda, sino que ya que estábamos pagando, que se diera cuenta de que teníamos que recuperar ese patrimonio, él fue el que hizo posible que en el año 2018 hubiera una modificación presupuestaria y que, por lo tanto, durante todo este ejercicio 2018 hayamos podido sacar adelante, junto con el Administrador Judicial, lo que hoy hemos firmado ante el notario. Creo que también esa sensibilidad por parte del Partido Popular, cuando estaba en el Gobierno de la Nación, hay que resaltarlo y hay además que destacarlo, sobre todo, y desde aquí yo espero, que por parte del próximo Gobierno no actúe como lo ha hecho el actual Gobierno del Partido Socialista, que, como saben, en los presupuestos generales del Estado ha impedido, con el acuerdo que ha plasmado en sus presupuestos, que por parte del Ayuntamiento de Marbella pudiéramos hacer efectivo no solamente en la obtención de bienes, sino también en el pago de las multas, que, como saben, por parte del Gobierno anterior también se le daban al Ayuntamiento de Marbella. Yo le tengo que decir que soy muy luchadora, muy peleona, sobre todo si tengo detrás el respaldo de los vecinos y si además entiendo que lo que estamos pidiendo es justo. Y lo que hoy hemos obtenido es la justa reivindicación de los vecinos de Marbella. Por lo tanto, aquellos que salieron en ese 2006 a reclamar ante una pancarta que los bienes volvieran a la ciudad, estoy muy satisfecha, muy orgullosa de decir que lo estamos consiguiendo y aquí lo tienen. Así que, enhorabuena a todos ellos. Yo creo que tendremos por delante la posibilidad de decidir entre todos a qué se va a utilizar este gran espacio público, pero lo que es una realidad es que a partir de este momento esta finca, la finca de la caridad, es de los vecinos de Marbella y hoy tomamos posesión de ella. En principio se había barajado que fuera para equipamiento deportivo, pero a la espera de que los vecinos digan realmente el vecino. Sí, yo creo que una de las graves carencias que tenemos precisamente por la falta de espacio público son equipamientos deportivos y por lo tanto yo creo que se tendrá que estudiar como prioritario la posibilidad de que podamos tener de verdad una ciudad del deporte que permita que muchas de las modalidades que ahora mismo no se pueden practicar puedan llevarse a cabo y que además y en paralelo se puedan hacer campus para jóvenes, en fin, se pueden hacer muchas otras actuaciones porque fíjense lo que es más de 81.000 metros cuadrados, una superficie absolutamente plano y también ubicado como la que estamos ahora mismo aquí. ¿Cuáles serían los trámites urbanísticos para llegar a esa modificación para los equipamientos? Vamos a hacer una innovación porque ahora mismo la calificación de este suelo es suelo rústico, se hará una innovación que podremos tramitarla de manera inmediata una vez que ya está el plan del 86 acogido a la legalidad vigente urbanística y por lo tanto en el trámite que nosotros hagamos toda la preparación de qué queremos hacer aquí, yo estoy convencida de que en la próxima legislatura aquí estará levantado con total seguridad, un gran equipamiento y utilizado por los vecinos de Marbella. ¿En qué situación están los efectos que hay aquí acumulados en esta sala? Bueno, se van a seguir subastando, precisamente por eso le hemos garantizado a la Administración judicial que esta zona, que es donde tienen todavía los objetos que están subastándose, van a poder disponer de ellas durante este año 19 porque además al Ayuntamiento le interesa ya que todo lo que se va subastando es ingreso que le llega al Ayuntamiento.